Vamos a la música rápido señores Vamos a bailar La cumbia motilona Al estilo De grabiocita magosa Vamos a bailar Vamos a gozar Uno más cantero viene a motivar Pon la mano arriba Vamos a gritar Manos arriba Manas bailando Uno más cantero viene a motivarnos La queda de copa Vamos avanzando motívate motívate Sale, sale Viene la hora Cumbia, cumbia Sale ¡Sigue! Dímelo con huevas Dímelo con huevas Unos anhelitos Manas bailar Tiene el escuadrón Seis, nueve, nueve Las chicas Median los morros Uno, seis, seis Las chicas Las bañan ahora ¡Sigue! Blanchapita fantasma Y a peluco solare Los morros del futuro La chica en mis aloca ¡Sigue! ¡Hoy! ¡Sabroso! 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 ¡Botanos! ¡Cumbia! ¡Hoy! Es así ¡Humbia girls tillona! ¡Hale competitive! ¡Sabroso! 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 Vamos a bailar Las chicas Fesú Las chicas Fesú Vine Susanita Vine para Gaby Ahora Sí señor Cumbia Cumbia Sabonza Vamos a bailar Al estilo guapa Hermosa Vianis Gopito Suma Upa Donde me quito el dieciséis Donde me quito el dieciséis Donde me quito el fiestas Vitas Vine para el fiestas Cumbia Un poco la tarde Tengo moviditos Kiss Los monos MK 007 Los niños Juegos Pueños ronic Явье Peñuelos Sky Cumbia S Si eres margatero, vamos a recibir, van a estar ayudando, todas las familias, porque viene motivando, todos mis canales, vienen y gritando, we, we, pam, we, pam, we, pam, ahora. We, pam, we, pam, ahora. Miren como dicen, mi compañero Rodríguez, y Miguel Rodríguez, la gente con chispa, en Ciudad de Esa. Sabor, la plaquita Yare, contigo de corazón, we, pam, we, pam, ahora. Palo de subidas, la gente siempre rifa. Miren, contigo se llama O, uno latinole, patino, vine, bien. Organización, uno nudito, el pico, el grésil, el pecho, sale carimán, el peli, boy, rodigos, panzatas, la moza, uno no paluca, las ganas, dedos, el pato, cuacuá. La cumbia papiloma, siempre recordando, a ti de guapa, de anti-brones, lingo se llama O, ven, peluche, pan y pecho puro rifa, San Juan y de Cusco, la mano unida, el cruce 4, pan y pecho puro rifa, 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 y listo serpato, hoy. Para mí, a Susi, para mí, a Gabi, hoy. ¡Sabroso! La chica es tu pescú, la chica es tu pescú, la chica es tu pescú. ¡Sale! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡Sabrosa! ¡Riboy! ¡Vinidia, Rolimix! ¡Buenos 4, 6, 6, 7, 9! ¡Sabor! ¡El Miguel Rodríguez! ¡Suave! 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 ¡El famoso Brusito! ¡El borrero para las unidas! ¡Gabellos Tracy! ¡El ojo forale! ¡Aten la fuerza de la zapo de las ganas! ¡Laito Samurai! ¡Oh! ¡Cumbia! ¡Vinidia, Cetus! ¡Vinidia, Tracy! ¡Vinco para el Cetus 13! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ponga niños para Mónica! ¡Y el Inge Chucho! ¡El Inge Chuchín! ¡Ha desgraciado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabroso! 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 ¡Todos mis canales! ¡Todos mis canales! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Uno más cartero! ¡Bien a motivar! ¡Pon la mano arriba! ¡Vamos a gritar! ¡Wé! ¡Pam! ¡Wé! ¡Pam! ¡Wé! ¡Pam! ¡La chica es Jesús! ¡La chica es Jesús! ¡Wé! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Va Palita Márquez! ¡Hoy! ¡Suave! 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 ¡Sabor! ¡Dita sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hoy! Esa noche! ¡Sabroso! ¡Viviaきた qualifications! ¡Toda la banda! ¡Vamos a bailar! ¡La pazää! ¡La pazää! ¡Ahora! ¡Van a cabril sus eritas! ¡Recordando! ¡Todas las buenas aventuras! ¡Aquí en San Bueno! ¡La chica es Jesús! ¡Vamos a litester! Hace 10 años cuando empezaba el Facebook Mis primeras amigas en Face Noache Dice así Sabor Para Moni Y Link Chucho Súbalo, papá Bonito y sabroso ¿Dónde están los más pagados? Los de Antaño Vamos allá Todos mal pagados de Antaño Rubensito Barbosa Sigue yo Sá, sá, sá Bonito Sabroso Sabroso Otro más Dice así Eh, 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 eh ¡Epa!